Que bonita se veía en los delanjes Y te sorrión, te guste y me gustó Ella tomó a mí, todo va a seguir así En mi corazón y a ser en la planer Escucho quien quiera, le traigo todo Quise abrir y cuidarla, mi amor, quererle a mi modo Pero es la antigüita bonita, es la antigüita En mi corazón, no es de cartita Tengo mucho amor de mi vida, va a tirar más rima Pero es la antigüita bonita, es la antigüita Usted no es sucio, es su privilegio Y me da el olor de verla Yo voy a querer en la bonita Pero es la antigüita Y a los caballos chamangos Y eso es, se va a ir a lo que viene Tu ciencia latina, en acción Es cuanto quien quiera, le traigo todo Quise abrir y cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero es la antigüita bonita, es la antigüita Pero es la antigüita Pero no es sucio, no es mi cartita Tengo mucho amor de mi vida, va a tirar más rima Pero es la antigüita bonita, es la antigüita Usted no es sucio, es su privilegio Que me da el olor de verla, yo voy a querer en la bonita Pero es la antigüita Seguimos bailando Ahora ¡Vamos a los caritos! ¡Mami! Audio Sistema Garbola Y esto es el rujo guerrero Ella es el rujo de la consola, marito A mi chata le gusta bailar, tengo un luceadito, compadre Tengo un luceadito, compadre Tengo un luceadito Con ella lo tengo dejado, dejado Tu vestidito, compadre Tu vestidito, compadre Tu vestidito A mi chata le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que a mi chata le gusta Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que a mi chata le gusta Cada vez que la llevo a bailar, me rompo y me rasga, compadre Me ruso y me rasga, compadre Y botines nuevos No, compadre, no bailo con ella, compadre Rolito relevo, compadre Rolito relevo, compadre Rolito relevo Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que a mi chata le adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que a mi chata le adora Producción de fuego Y en la tuya que los vive Báintele, báintele, báintele La tuya goza Y en el cerro bojo Yeah Si no mira a mi suegra bailar, se hago loteadito, compadre Se hago loteadito, compadre Se hago loteadito Te regaña mi chata la siente y me dice Venga ese yernito, compadre Venga ese yernito, compadre Venga ese yernito Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que a mi chata, mi suegra es de bailadora Te gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que a mi chata, mi suegra es de bailadora Venga, venga, venga Situyela, situyela ¡Ey!